Que lindo darme la oportunidad de volverme a enamorar, de soñar Que el amor es real, esta vez más atento para no fallar Que lindo darme la oportunidad de volverme a enamorar, de soñar Que el amor es real, esta vez más atento para no fallar Que lindo ver tus ojos cada vez que me despierto Verdes como toda la hierba del universo No tengo plata así que universos que no son nada extenso Para todo lo que siento, miles de mariposas que como tatú adornarían tu cuerpo Casualmente baby, ambos del gueto, te lo prometo que seré correcto Feo pero con talento y eso me hacía puesto No soy bueno, te soy honesto, desde que te vi me baño ya no apesto Por ti volvería a cantar puesto por puesto y juntaría esos besos y junto a besos Te compraría un bling bling, serás toda una reina con su king king En mi house eres flow, bring the spirit girl, swing swing De este tema ya te paso al in Mientras desabrocho tu lily pink Contigo quiero temer my dream team Es decir, my family queen Eres todo para mí, espero que sea igual para ti Si me sigues besando así, de amor serán todos mis CD Dios bendiga el día en que te conocí Enamorarse es perder, pues ya perdí Pero a veces perder es ganar Conozcamos el mar y nadar hacia la libertad A ese lugar donde nadie nos va a juzgar Y escapar de esta realidad irracional Y verás que despierta podrás soñar Junto a ti mi meta voy a lograr Me verás triunfar Como un rap estar Nadar hacia la libertad Que lindo darme la oportunidad de volverme a enamorar De soñar Que el amor es real Esta vez más atento para no fallar Que lindo darme la oportunidad de volverme a enamorar De soñar Que el amor es real Esta vez más atento para no fallar Que lindo mami, mami Me ha besado booty, booty Que lindo mami, mami Me ha besado booty, booty Ya tú sabes quién te habla Si era cuando en la casa La Cuatro, man John Diller en la Pistola, música Chichu, niggas Es el Dan Wealth Family Ok